Drogadicto Pero yo no agré de él De ese eres idiota Él no es el único animal, por eso se resquerró la monja Tú lo decimos qué Perdón, compa Pero eso se toque delrogadicto Yo también te parto la trompa Te parto la trompa Te parto la trompa me lo dice ahora Parece que pantitompa se ha convertido en su puta droga Así lo vestí como me parece horroroso Obviamente que está por la droga Porque siempre tiene los ojos llorosos Porque hace sol No dices que eres un tonto Te falta la voz No te sale la manzana de Adán Pedazo de tonto No es porque eres drogadicto Es porque eres virgen Yo no tengo drogado pero de tanto R a P Tengo drogado gracias al sol Porque consumo vitamina D ¿Entendiste así? No digo por el sol Obviamente que me consumo por el sol Porque yo me siento igual a Escanor No eres un tarado Te estás alimentando del sol y de cáncer Te vas a morir Crees que eres un robo Tu pareces chucha Eres tonto 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 Y el pantalón Yo tampoco soy drogadicto Y sé que tú no lo eres en realidad Y si es que yo te fui Vale en un momento quiero que me puedas perdonar Porque aquí no somos drogadictos Lo decimos en realidad Pero aunque la droga no te la dé Nunca encontrarás la felicidad Un cuerpo Un peludo Pero rasteamos como cuadro Todos somos panda Todos somos leales Pero a diferencia de ti Es que tú eres un tonto Porque defiendes adelante Y por detrás esta que dices tú Última, Última ¡Tiempo! ¡Fuerte ese aplauso! Bien Señores jueces, su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tecla! ¡Fuerte el aplauso para Chucino!